A mí el humor, hubo un momento que me salvó creo que la pierna, porque cuando me operaron del ligamento, 2012, marzo 2012, jugando a fútbol, tiré sobre mí mismo, se me quedó clavada la rodilla, me caigo a un lado y recuerdo que el defensa, que no te he tocado, que no te he tocado, te has tirado, y me acuerdo que le dije desde el suelo, digo, que no me hace falta, se había roto, fui yo, soy solo. Yo nunca he estado en quirófano, entonces me llevaban a quirófano y yo veía a todo el mundo con esos gorros así, que es muy chungo, con mascarillas, que por entonces no había, y claro, yo todo el rato, por los nervios, yo troleaba a la gente, es que era muy friki, había algunos que llevaban un gorro de pop esponja, y yo le decía, digo, ¿este es el doctor que me ha dado a operar? Sí, y yo le decía, digo, es que no me da mucha credibilidad, le decía, ¿sabes? Que no me corto para eso. Yo estaba en quirófano, me duermieron de cintura para abajo, pero me sedaron en la parte superior, y no sé por qué, en mitad de la operación, me despierto, con la boca súper seca, bueno, fatal, y veo aquella tela verde que te ponen, que no es un carajo, pero al otro lado, se escucha ahí, con un montón de utensilios y cosas raras y herramientas. El cerebro del cómico es lo peor, te lo juro, lo primero que pensé fue, dios tía, 2012, digo, a ver si con tanto recorte en sanidad, se han quedado ajustos de anestesia, pero lo primero que pensé fue eso. Y lo segundo que pensé fue, ¿cómo alerto a la otra persona de que me estoy despertando? Porque yo si mejor pego un grito, decir, oye, que me estoy, claro, digo, mejor está ahí con el bisturí y te corta el tendón, ¿no? Entonces, me salió como una manera súper rara, muy ingeniosa o no, de avisarle, y es que saqué la mano por un lado, hice así con el dedo, como diciendo, que me estoy despertando, ¿sabes? Que todo tu rollo, pero que lo sepas, ¿no? Claro, yo me imagino a la enfermera, de repente, de una mano que se asoma, como señalando, ¿no? Y viene la enfermera, bueno, con unos ojos, me dice, ¿estás bien? Y le digo, hombre, estoy despierto, ¿sabes lo que decirte? Y me dice, ah, vale, vale, ya estamos acabando, digo, es que no tengo prisa ninguna, no tengo prisa. Oye, empieza la tía, ja, 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 el cirujano, ja, 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 todo el mundo descojonándose. Yo con la pierna, que no sabía cómo estaba, y me acuerdo que le dije, digo, ja, 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 pero acaba el remiendo, le dije.